Comenzó la batalla interna del PRM, ya Guido Gómez Mazara le entró al presidente Luis Abinader y tocó una tecla en verdad digamos delicada, porque Guido ha dicho y esta declaración la hizo en el programa Esto no es radio, que ver a Luis Abinader reunido con Danilo Medina, ver también a Danilo a su vez reunido con Hipólito es básicamente un mensaje directo al Ministerio Público para que capten la seña y le bajen dos al asunto aquel de la lucha contra la corrupción, pero yo voy a reformular eso que ha planteado el doctor Gómez Mazara porque aquí lo que yo estoy viendo es un mensaje no al Ministerio Público el metamensaje señores es básicamente a los jueces como queriendo decirle a los jueces procedan denle para allá que el Ministerio Público ya está en buen dominicano soltado en banda tengo a Junior Heredia acá conmigo para comentar, reflexionar sobre estos temas Junior, particularmente estoy convencido que el mensaje no es al Ministerio Público el mensaje es a los jueces pero yo considero que si el mensaje es directo a los jueces los jueces entonces procederían ya que por experiencia con relación al tema de Alexis Medina y Adam Cáceres y la pastora Rosy Guzmán están ya con una medida variada ¿Tú eres pastor? ¿Tú llegaste a conocer a la pastora? No, no, no tuve el placer Never in the life Nunca, la conocí en la situación Dándole el sentido de que bueno, hace tres días ya Jan Alán solicitó su cese de prisión es decir, decirle a los jueces eso es que procedan a que como no hay ya algo fundamentado de tal manera que vayan a juicio de fondo es para soltarlo es para que esas personas que están en casos de corrupción se le varíe o se le mande para su casa lo que pasa es que ahí el temor es a que los jueces actúen en función o sea, un temor digamos minúsculo a que los jueces actúen y dejen esa gente presa por temor al escarnio colectivo a que la gente comience a decir que los jueces se vendieron tú sabes que en ese punto los gemelos fantásticos tienen un máster o sea, de cómo manejarse con la opinión pública ellos en eso son muy buenos sí, y han sabido vender los supuestos evidencias de que somos un ciclón categoría 5 como decía Wilson Camacho con relación a algunos casos de corrupción pero llegó el tiempo del vencimiento de la medida y que sigue bueno, hay que soltarlos porque la voluntad o el criterio de los gemelos fantásticos no puede estar por encima de la ley ahora, a mí lo que digamos quiero traer de todo esto es esa postura del doctor Gómez Mazara estamos ante un intento suicida si se quiere porque él sabe que al final del día tendrá que irse de ese partido y aspirar a la presidencia por otra organización lo mismo va a hacer el ingeniero Ramón Albulquerque eso es un tema porque desde que él está en esta en esta cruzada podríamos decir así en contra del gobierno sí coincido con lo que tú dices al final al final va a terminar saliendo porque no no gana nada estando dentro de su partido y acabando con igual que Ramón Albulquerque con su propia gestión aunque él si él se visualiza para dentro de ocho años donde ya es para mí sería imposible que después de una reelección de Abinader y Abinader ganar él quedarse como una opción para una precandidatura o empezar desde cero yo no creo que sería factible empezar desde cero lo que estás planteando es que Gómez Mazara está haciendo todo esto ahora sentando las bases para ser un candidato sólido en el 28 yo podría pensar eso y no hay nada más que 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 conveniente por la trayectoria que él tiene acuérdate que él fue del gobierno de estuvo en el gobierno cuando Hipólito Mejía la trayectoria que tiene el nombre que tiene la veracidad de muchas veces su fundamento gran parte de los de las de los expedientes de corrupción fueron sometidos por él entonces bueno me quedo adentro yo Gómez Mazara me quedo adentro sigo mi cruzada le bajaría yo le bajaría pero es para verme dentro del del 2028 como una oferta renovada nuevo un nuevo rostro no un grupo no el grupo de 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 personas ya viejas que vinieron del par de junto conmigo sino como una nueva con toda seguridad si Luis Abinader se reelige y le toca marcharse en el 2028 créeme que a Luis le gustaría dejar como candidato en el PRM a una persona sobre la cual él sienta que tiene influencia aunque eso en la práctica nunca se da o casi nunca se da el poder te lleva a ti a forjar esa ilusión de que lo voy a abandonar pero no voy a no voy a estar tan lejos del poder porque voy a dejar una persona cercana a mí una persona que me ha sido obediente hasta ahora y lo que en el 90% de los casos termina ocurriendo por una lógica propia de la naturaleza humana es que esa persona te era obediente y despachaba para ti hasta el momento mismo en que le toca tener ella el poder totalmente en sus manos ahí esa persona comienza a somatizar lo que es el poder y en 3, 4, 5, 6 meses te suelta en banda caso reciente bueno lo que pasó con con Martelly y el malogrado Jovenel Moisés literalmente hablando al mes de llegar al poder ya Jovenel Moisés estaba haciendo cosas que desde la distancia se podía percibir se podía ver que había traicionado a Martelly pero eso es un caso que me llega rápido hay otros tantos bueno hay quienes plantean no sé que Danilo traicionó a Leonel yo no lo veo tan lineal no lo veo tan lineal pero ese es otro caso pero en ese sentido en el caso hipotético de que Abel Martínez podríamos decir así en otro plano de realidad llega a la presidencia Danilo no tendría el mismo acceso al poder que como dejar porque no hay no son compatibles además lo perdería totalmente porque la lógica misma del poder manda a que Abel en caso de que llegue a ser presidente del país pues de inmediato asuma asuma su rol de líder del PLD joven en salud tiene una oratoria que Danilo Medina no se le puede comparar tú no puedes decir que Danilo no puedes decir que Danilo es más culto que él porque en ese sentido ambos no leen si tú juntas a Danilo y Abel Martínez y acaso se habrán leído entre los dos algunos 10 libros y mucho es o sea que en el aspecto intelectual tú no puedes decir que Abel Martínez le queda de ver a Danilo o sea que Abel le gana claro claro entonces en el caso de Guido digamos que hasta más parecido más aparente sí sí en el caso de Guido yo creo que Guido está haciendo un trabajo y el trabajo que él está haciendo es pensando en tú sabes que él siempre ha estado tirando patadas voladoras como nosotros decimos y no ha dado pie con bola pero el PRM se pronostica según como en la mente colectiva en que va a continuar Guido sería una buena opción para que haya una contraparte de la gestión presente dentro del movimiento pero hay que hablar de insurgencia interna a modo de una especie de catarsis del poder eso me parece eso que has planteado me parece como muy sofisticado para el PRM yo pienso que ahí lo que se va a dar es que el doctor Gómez Mazara se va de ese partido también se va el ingeniero Ramón Alburquerque sé lo de Guido porque tengo digamos gente cercana que me ha revelado que eso es lo que viene y eso que tú dices que sí me parece interesante de que Gómez Mazara está construyendo su trayecto de cara al 28 2028 eso sí me hace como más sentido él fuera de uno de los partidos mayoritarios es un fracaso para mí bueno es que hay que ver hay que ver el junior ¿dónde tú ubicas a Guido Gómez Mazara? invéntate un partido tipo el que está en tránsito este señor el sindicalista lo tuvo que hacer ya pero siendo senador pero Guido Gómez Mazara es un un simple un miembro sacar a Guido Gómez del PRM no va a volver al PRM jamás en la vida y mucho menos FUPO ni PLD y tú inventarte un nombre de la nada mira a Leonel por donde va siendo expresidente dos veces Guido Gómez Mazara sale de uno de los partidos mayoritarios y para mí muere muere políticamente muere bueno eso estaría por verse recordemos que Guido Gómez Mazara fue quien le vació el PRD a Miguel Vargas y se llevó a gran parte de las bases de ese partido para el PRM o sea que bien pudiera hacer eso Guido otra vez vaciarle parte del PRM a Luis Abinader y llevárselo para su nuevo partido el detalle es que como Ramón Albuquerque también va va por su propio partido se van los dos divididos por la del poder y recuerda no es lo mismo cuando tú sales del PRD y vacías el PRD a un partido que está empezando donde la mayoría de aquellos que están en el PRM o formando el PRM eran robles del PRD pero mira una sugerencia y que ahora están en el poder una sugerencia a la gente antes de continuar con este comentario en la parte final la Farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento está abierta de lunes a domingo Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos y también recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo pegar cuatro números te puedes llevar 25 millones esa es la garra 4 de Lotedon sabes este tema de la justicia independiente la lucha contra la corrupción le va a hacer un efecto contrario al gobierno al que inicialmente le hizo en sus dos primeros años porque ahora lo que tenemos óyeme bien Jean Alain ya tiene que salir claro cuando salga Jean Alain o sea el descalabro que viene o sea el mal sabor que va a producir eso en los cientos de miles de dominicanos que entendían que por fin por fin por fin según el criterio se había alcanzado justicia o sea la gente todavía desconoce que una prisión preventiva esos dos primeros años fueron dos años de que uno que el pueblo se sentía complacido pero es que una prisión preventiva decirle a la gente una prisión preventiva no determina tu culpabilidad entonces hay mucha gente equivocada en eso perdida un juicio tiene esa esa fase tiene la fase preliminar y tiene ya la fase de juicio de fondo y aquí apenas o a duras penas estamos en todos estos casos en la fase preliminar ahora ese llamado o eso que expone Guido Gómez Mazara él lo hace con toda la premeditación y la vocía porque él sabe perfectamente que a raíz de lo que viene ahora o lo que sigue con Jean Alain salir a decir cierto o no cierto o no de que lo que hay es un acuerdo de por medio para enviarle una señal al ministerio público y que yo digo no la señal no es al ministerio público la señal es a los jueces que le den para allá y que se olviden del mundo que ya el ministerio público no cuenta con el apoyo de Luis Abinader él salir a hablar de eso en su formulación original es estratégico porque eso es como darle como colocar el dedo en la llaga en la llaga claro y eso para mí él también puede ser que especulo que tenga información de lo que sigue porque ya al Jean Alain salir si sale Jean Alain es como la tapa lo que tapa el pomo la gota la gota que rebosa la copa señores estamos ya transmitiendo en uno de los nuevos sets de Resorte Media ustedes también pueden en el 829-741-3061 llamar y pedir información para conocer nuestros planes para trabajos producciones proyectos audiovisuales en plataformas pero también rentar nuestros equipos para actividades corporativas o cualquier evento que usted requiera 829-741-3061 es el número de Resorte Media para que a nivel audiovisual la imagen que proyectes sea la mejor que tienes nos vemos en el próximo capítulo así que continuamos